Es mejor así, dijiste tú Nadie habrá que pueda ser como tú Escucha tu voz decírmelo Y mi cuerpo se congeló Te di mi ser y mi calor Como nadie me amó Pero el destino me trató mal Pues tu cariño no lo tendré jamás Nunca seré el mismo que antes fui Estoy solo, solo y sin tenerte a ti Sin ti Nunca seré el mismo que antes fui Estoy solo, muy solo y sin tenerte a ti Mi vida ya, tú sabes, no es igual Nada me importa ya si tú no estás Deseo cambiar tu forma de pensar Es imposible y vuelvo a empezar Te quiero a ti y tú lo sabes bien Y a tu lado solo quiero estar Quiero olvidarte más nunca podré Pues tu cariño no lo tendré jamás Nunca seré el mismo que antes fui Estoy solo, muy solo y sin tenerte a ti Sin ti Nunca seré el mismo que antes fui Estoy solo, muy solo y sin tenerte a ti Que me gustó, muy solo y sin tenerte a ti Y ya está.